Tu dile si, no le vas a enamorar Bota el cuerpo para atrás Bota el cuerpo para atrás Bota el cuerpo y ya está Ahora suerte Dicde que Vaca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ando perdido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a pegarle una sombrita. Estamos soleando así como culebras. Gracias. See ya. Bye. 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 ützen. Bye. 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 Sí, muy fuerte para él. Algunos son más autistas, peón. No, lo que pasa es que a él no le gusta. ¿No está demostrando que no se siente bien? No. Me falta disculpas, eh. No, no, no. Lo que pasa es que está aburrida. ¿Te gustas foxes? No. ¿Te gustas? Sin nada. Puta, porque si sale a roces, me gusta. ¿Con más flores es mejor? No, te salgas de la mierda, te escaldas. ¿Cómo se refuer? Cuando tú eres así, te dejas acá, este, una huella. No, tú eres el chalón, peón. ¿Cómo? 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 Mejor pañal de ancianos, o? ¿Pañal de... pañal hague? claro pero mejor acolchionado me han puesto pegamento un poco más Ya, 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 ya. Gracias por ver el video.